hey mis amigos bienvenidos a este es su canal Burkabox finanzas cohenes o la esquina financiera cómo están he tenido unos días que no he subido vídeos pero tengo varios en el carpeta para este fin de semana hoy les traigo otra vez a cripto Win excelente página que nos paga por minar en la nube con potencia de minado haciendo un tres compuesto como siempre este es otro vídeo para la familia cripto Win vamos entonces brevemente este va a ser un vídeo corto vamos a comprar más share recuerden que tenemos 55 share los cuales nos están dando 385 satoshi diarios entonces ahora vamos a agregar 7 más entonces serían vamos a ver excelente vamos a verificar 32 satoshis perdón 62 share los cuales serían 434 satoshis diarios entonces vamos a hacer 7,7 excelente tenemos 62 esto nos va a dar un retorno vamos a dar un retorno de 400 cuantos se desean para los 100 700 así que en dos días tenemos 1000 excelente excelente una gran meta así que ustedes saben suscribirse pulgar arriba comenten vamos a buscar formas de tener ingresos pasivos para tener libertad financiera suscribirse en la descripción del vídeo les dejaré los links para que crean su equipo de minado trabajo buscando páginas que nos dejen un dinerito extra de esta manera seguir avanzando es una página que paga directamente yo transferí esos 2000 satoshis a la pausa y de una vez y de una vez lo transferimos vamos a seguir creciendo hasta la próxima y